Hoy vamos a aprender a colorear los low poly de una forma rápida y sencilla, sobre todo rápida. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal DMV. Hoy, como he dicho al principio, vamos a aprender a colorear los low poly de una forma muy sencilla, perdón, pero sobre todo rápida. Es un sistema que se lo he visto a un creador, a Infenza, que tiene muy buenos tutoriales, que lo hace muy rápido, muy rápidamente, y me ha parecido una forma muy interesante de colorear low poly. Yo siempre intento, en el tema sobre todo de low poly, alcanzar un punto más rápido siempre para generar los objetos y tal, ya que me estoy intentando generar una base de datos de low poly para luego llevar a la venta y tal, y quiero hacerlo lo más rápido posible, pues esta manera me ha parecido muy interesante. Quiero compartirla con vosotros para que podáis también llevarlo a cabo. Os invito, como siempre, a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos, y hoy, como os habréis dado cuenta ya, aquí en esta esquinita de ahí abajo, estoy yo en chiquitito, y es algo para mí nuevo, porque, bueno, tengo esta cámara desde hace mucho tiempo, pero aquí en el canal no la he utilizado nunca, y creo que era ya buena forma de hacerlo, para también tener un poco un punto más cercano con vosotros. Bueno, vamos a empezar el tutorial, y no me lío más, que como siempre me lío más que una persiana. Bien, tenemos aquí este personaje con muy poquitos polígonos, que lo vamos a colorear. Vamos a hacerlo muy rápido. Bueno, ahora no, porque voy a ir explicándolo, no me metáis mucha caña, que luego me decís, bueno, es muy rápido, pero te has llevado 20 minutos con el tutorial. Claro, tengo que explicarlo. Luego, una vez lo aprendáis, vais a ver que es muy rápido, tanto que lo colorearéis en minuto, bueno, incluso si cogéis práctica en segundo. Tenemos el personaje aquí, y vamos a empezar. Hay que descargarse, no os asustéis todavía, hay que descargarse desde Google una paleta de colores. Para que entendáis cómo es el tema de la paleta de colores, os la voy a mostrar ahora, simplemente buscáis paleta de colores en Google y veréis una cuadrícula con muchos colores, la podéis generar vosotros en Photoshop, o bien descargar una cual que veáis por ahí, ya sea de colores vivos, pastel, lo que queráis. Dicho esto, vamos a empezar el tema. Tengo seleccionado aquí a mi personaje, y le doy aquí a material, a nuevo material. Normalmente, cuando vamos a colorear, le damos a nuevo material, generamos nuevos colores, nuevos materiales, y vamos añadiendolo a nuestro personaje. Esto se hace un poquito tedioso, sobre todo cuando queremos hacerlo muy rápido. Es bueno para generar materiales con brillo y mates, pero cuando eso no lo queremos hacer, se hace muy tedioso y lento. Vale, voy a eliminar esto, y vamos a hacerlo de la forma que os voy a explicar ahora. Ahora, seleccionamos el personaje, le damos a nuevo, y donde dice aquí Base Color, le damos a nuevo, aquí, para generar una textura, que sería Imagen Texture, y le damos a Open. Vamos a buscar la textura que la tengo yo guardada, en mi caso aquí, por aquí, y esta por ejemplo. Vale, no os asustéis cuando veáis esto. Si veis, posiblemente cuando abráis la textura, que os hayáis descargado, que ahora vais a ver cómo es, para que lo entendáis mejor, y lo podáis hacer, no se verán los colores aquí. Ahora os explico todo, que me estoy liando mucho, como siempre. Vamos a abrir aquí una ventanita nueva, pinchamos aquí, por ejemplo, y subimos esto para generar una ventanita nueva aquí, y en esta ventanita le vamos a dar esta opción, y a V Editor. Vale, nos aparecerá esto. Aquí es donde va a aparecer la textura que vamos a elegir ahora. Yo tengo aquí ya la textura, que es la que he elegido, la he hecho sin colores, no sé qué, que es la que viene aquí, y es así, es una imagen como esta, que he buscado en Google, es esto. Esto no me la ha generado Blender ni nada, esto es una imagen que he descargado de Google, y que me ha parecido interesante los colores que venían aquí, bueno, pues me la descargo, y para seleccionar estos colores, Blender lo que ha hecho cuando he seleccionado esta textura, pues me la ha puesto aquí como ha creído él. No importa, porque ahora vamos nosotros a empezar a colorearlo. Si no os aparece aquí, con esta opción, los colores, es porque en esta flechita no tenéis seleccionado Texture, posiblemente os aparezca esto cuando le dais al color. Así que si no os aparece el color, pues le damos aquí, y a Texture. Le doy también a Cabry, que este creador utiliza también este tema. Bien, pues repasando un poco, me he descargado esta fotografía de internet o imagen, la he guardado en una carpeta de texturas, y ahí pues he seleccionado el personaje, le he dado aquí a Nuevo Material, y he seleccionado esta textura. Vale, ¿cómo vamos a colorear el personaje? Pues tenemos el personaje aquí, le damos ahora a Edit Mode, y ya vemos aquí un poco los ojos, que es lo que tenía yo diseñado. Le vamos a dar la tecla A para seleccionarlo todo, y aquí nos aparece parte del personaje. No os asustéis ahora. Nos venimos aquí, le damos a la tecla A aquí también, para seleccionarlo todo, y le damos a la tecla S, y lo vamos a poner pequeñito. Aquí, como si fuera un puntito, ¿veis? Ese punto. Ahí va bien. Este punto son todos los colores, todas las partes del personaje. Si le damos a la tecla G, nos podemos mover por aquí, ¿veis? Y podemos seleccionar el color que queramos. Así de fácil. Por ejemplo, vamos a seleccionar la piel. Y aquí tenemos la piel del personaje. Ya tenemos el personaje en cueros. Ahora vamos a seleccionar, por ejemplo, el pantalón. ¿Cómo hago yo para que Blender sepa que quiero, por ejemplo, de este color el pantalón? Vamos a dar la tecla 1 para verlo de frente, y vamos a darle a esta opción para ponerlo transparente. Le damos a la tecla B para seleccionar varias historias. Pincho por aquí, arrastro, y hasta aquí, por ejemplo, ¿veis? Ya tengo seleccionado el pantalón. Me vengo aquí, porque ahora nada más que me aparece estas caras seleccionadas aquí, le doy la tecla G, y ¿veis el punto naranja? Pues lo puedo mover por donde quiera, pues lo muevo hasta aquí. Y ya tenéis coloreado el pantalón. ¿Habéis visto qué rápido? Lo mismo con los demás partes. Vamos a hacerle la camiseta, por ejemplo, o la camisa. Le damos a la tecla 1 para verlo de frente, le damos a la tecla B, y hacemos esto. Vemos que algunas partes no se me han seleccionado, las partes de arriba, pues nada, la vamos seleccionando aquí. Las partes que queramos, perdón, aquí, compramos que esté todo bien. Esta parte de aquí, ¿podríamos colorearla o no? Ah, yo no la voy a colorear, la voy a dejar así, me parece interesante. Y ahora, pues lo mismo, le damos a la tecla G para movernos de aquí, y lo voy a poner, por ejemplo, en rojo. Ahí está, listo. Ya tengo coloreada la camiseta del personaje. ¿Los zapatos? Pues lo mismo. Le damos aquí en transparencias, le damos a la tecla 1 para verlo de frente, por ejemplo, o a la tecla 3 si queremos verlo de un lado. Tecla 1, le damos al B, y listo, seleccionamos los zapatos, nos venimos aquí, tecla G, y los zapatos se los voy a poner, por ejemplo, este color, por ejemplo. Ahí está. Luego le quitamos la transparencia, y que se me había movido esto, y listo. Y estáis viendo cómo estamos coloreando el personaje, pues en un momentito. Los ojos. Seleccionamos estas partes de aquí, ahí va. Nos venimos aquí, tecla G, buscamos algo clarito, por ejemplo el blanco, y listo. Esto de aquí, tecla G, y este gris. Los pelos, pues los pelos van a ser estos de aquí. Por ejemplo, selecciono esto, aquí. Recordad, si queréis seleccionar de una forma más rápida, podéis darle a la C, y os aparece este círculo, que vais pintando las partes que queréis pintar. Listo, tengo el pelo aquí, y ahora le voy a dar de pelo, le doy la tecla G, y vamos a ponerle de pelo, este color tan auténtico. Y ahí tenéis el personaje coloreado en un momentito. Habéis visto que es extremadamente rápido, muy, muy rápido. Este personaje, por ejemplo, lo tengo yo, para que veáis. Le tengo hecho un rig, que lo podemos ver en futuros tutoriales, y lo hemos hecho el rig en cuestión de minutos. También, si os interesa, pues dejármelo en los comentarios y vemos en el futuro cómo hice esto, porque en un momentito, veis, el personaje, lo tengo aquí todo a el hongo, y podemos moverlo, veis, en un momentito. He hecho este personaje, os digo, en cuestión de minutos, eh. Tanto, bueno, habéis visto lo que hemos tardado en colorearlo, pues, lo anterior no he tardado muchos minutos más de la cuenta, ya lo veréis. Si os ya digo, si os interesa, pues comentadme, dejadme en los comentarios y hacemos un futuro tutorial de cómo se genera este personaje. Bien, pues, vamos a ponerle aquí, donde dice la colección, tengo aquí, por ejemplo, pues le voy a poner de nombre personaje 1, P1, bien, no le he dado intro, P1, intro, vale. Y voy ahora a duplicarlo, duplicate collection, intro aquí, y ahora me lo voy a, voy a seleccionar solamente esto por aquí y me lo voy a llevar aquí al lado. ¿Veis? Ahora, por ejemplo, vamos a cambiarle algo al personaje, por ejemplo, voy a quitar, voy a tapar el rig para que no lo veamos y nada, le damos a la tecla 1, esto es para que veáis cómo se, bueno, el rig y el meta rig que tengo aquí también, que son los huesos del personaje y nada, para cambiar al personaje el color, pues le damos a edit mode, perdón, con el personaje seleccionado, edit mode y nada, y ahora podemos darle la tecla B y, por ejemplo, el pantalón, pues nada, seleccionamos el pantalón y le decimos que lo queremos ahora con la G, en rosa, por ejemplo, la parte de la ropa de aquí, le damos a la tecla B, que la queremos en, esto por aquí también importante, a ver, pero que me estoy liando, la tecla C y pintamos por aquí, a ver, aquí, al final estoy tardando más tiempo con la tecla C que de lo que debería, bien, esto pues, por ejemplo, de color este, turquesita, y, y bueno, podéis también modificar algo en el personaje, por ejemplo, le voy a quitar la transparencia, aquí, por ejemplo, como estamos en edición, pues por ejemplo, podemos seleccionar por aquí esto y hacerle mejor una barbilla un poco más pronunciada, ahí está, podemos hacerle la parte de los pelos, pues cambiarle, podemos hacer lo que queramos ya prácticamente en nuestro personaje, en este caso se me ha quedado un poquito la barbilla de una forma un poco rara, bien, pues dicho esto, yo creo que este tutorial podría estar aquí ya, ya que hemos dicho que vamos a hacer un tutorial rapidito y que, bueno, vamos a cambiar el pelo, que no, que tiene el pelo igual que su compi, pues eso, que es una forma, como habéis visto, muy facilita de colorearlo, se colorea todo muy rápido y, a ver, la tecla G, le hago los pelos rosas, toma, hombre, pum, 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 que lo que decía, que es una forma muy rápida de colorear los personajes, solamente utiliza una textura y con esa textura pues vamos coloreando pues lo que vamos queriendo, tenemos aquí esto y hacemos el baile, toma, toma, pum, 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 toma, lo dicho, espero que os haya gustado el tutorial de hoy y dejadme en los comentarios si os interesa que veamos el tema de este, del rig, de como, de como hacemos esto, pum, 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 o este baile, es muy fácil, es bastante sencillo, es bastante sencillo de hacer y bueno, tiene un acabado pues muy chulo, no me enredo más, espero que os haya gustado el tutorial, no olvidéis suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, darle like al vídeo para compartirlo y que sigamos, no, perdón, darle like al vídeo y compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos, dejadme los trabajitos en el correo, sigo preparando, sigo guardando los trabajitos que me llegan de vosotros en una carpetita aparte, para compartirlo con vosotros en un especial de creadores dentro de muy poquito, lo dicho, un saludo a todos y a todos, espero que os haya gustado, dejadme en los comentarios si os interesa el tema del rig para hacer en los futuros vídeos y hasta la próxima, ah, y también si os ha divertido el tema de ver mi cara aquí os molesta un poco, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo, hasta la próxima, chao. 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 Chi-Charles. Chao. Chao. Gracias.